Carbonizadas y en cenizas, así quedaron todas las pertenencias de la familia de Doña Carmen Maybacap, una mujer viuda que vive con su hija de 35 años y madre soltera con tres hijos. Señorita, necesito, bueno, tantas cosas, pero le digo, principalmente agua, que me bebe para la niña, leche, y ese, pues, agua, ropa también, señorita, también ropa, y también mis medicamentos ya me los donaron, pero le digo, pues, y techo también, principalmente, que si me fuera ya con dos bloques, tres bloques, una lámina, se los voy a agradecer muchísimo. Doña Carmen, quien ha sufrido un infarto cardíaco tiempo atrás, vio reducido a cenizas su humilde patrimonio heredado de su esposo fallecido hace cinco años, por lo que ella se dedica a recolectar envases de la vía pública y a deshiervar en casas particulares. Me voy a las seis de la mañana y regreso como a las once, porque cuando me voy tengo que tomar mi medicamento de la presión, de mi infarto, de mi corazón, y mi ácido acetílico para que no me dé infarto. Hoy, esa familia que perdió su humilde vivienda en un incendio el lunes pasado, recibe ayuda de sus vecinos, quienes le llevan comida, pues se quedaron sin nada, incluso sin los tres mil pesos que Doña Carmen iba a entregar del producto de cosas que le proporcionan para vender en abonos. No tengo, señorita, no tengo ropa para que me cambie, y mis nietos también, le digo, pues, nada más que también no tengo agua, no tengo agua, no tengo, todo se perdió, no recupré nada, y hasta toda la venta que me tienen dado, ropa, todo eso, que no es mía, que me la dan a vender, productos, plásticos, ollas, todo se quemó. El incendio destruyó por completo la casa de Doña Carmen, quien se ubica en la calle 145, número 230, entre 58 y 58A de la colonia San José Campestre, ubicada en el sur de Mérida, a espaldas de la unidad deportiva Fernando Valenzuela, por lo que esa familia se ha quedado en el desamparo. Material, señorita, más que nada material, porque, pues, material, este, acá es un cuartito que yo haga, que yo construya, para que yo tenga donde estar, porque ahorita me encomiendo con las, mis nietas se encomían con las vecinas, yo aquí me quedo. La generosidad de los yucatecos se ha manifestado ante la tragedia que vive su humilde familia. Han recibido ropa, pero les hace falta mucho más, ya que se quedaron solamente con lo que tenían puesto, por lo que si usted quiere apoyar, puede acudir de manera personal con la señora Carmen, quien ahora solicita el apoyo de la sociedad.